El ex candidato de la planilla Círculo Platino, Genoé Ruiz López, reconoció el triunfo de Mario Félix Pacheco en las elecciones a la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 35. Ayer en la mañana se instalaron todas las casillas en los 85 puntos que estaban destinados, salvo una casilla en la zona Mige, en el hospital de Tamazulapan del Espíritu Santo. Y posteriormente se instaló y que no hubo ningún inconveniente, salvo que se retrasó la recepción de nuestros compañeros. Nos percatamos de que los compañeros que venían del Comité Ejecutivo Nacional instalaron las casillas pero no traían mamparas para garantizar el voto secreto. No se tuvo ese cuidado. Habían delegados afines a Mario Félix que estuvieron observando hacia qué planilla emitían su voto los compañeros. Dijo que actuarán con civilidad y con conocimiento de que el resultado no les favoreció. Sin embargo, no permitirán que el recién reelegido secretario general realice actos de represalias en contra de los trabajadores que estuvieron participando en otras planillas. También nos percatamos de que hubieron compra de votos compañeros que recibían una cantidad de dinero entre 500 pesos y mil, mil pesos, para emitir su voto a favor de la planilla naranja. En fin, una serie de circunstancias y lo que causó también intimidación entre los compañeros es que hubieron grupos de gente externa. Nosotros reconocemos que efectivamente se dio un proceso electoral sin contratiempos, sin otro tipo de circunstancias más que la que ya señalamos que evidentemente favoreció al candidato de la planilla naranja, Mario Félix. En este caso, nosotros reconocemos el resultado, nos manifestamos en contra de cualquier actitud de represalia, en contra de cualquier actitud de remanchismo por parte de Mario Félix. Asimismo, detallo que aunque aceptan que no fueron favorecidos, no dejarán de señalar la compra de votos y otras irregularidades que se dieron durante la campaña por parte de la planilla naranja encabezada por el líder sindical. Con imágenes de Manuel Gris informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.